YouTube es un sitio que está constantemente en un gran crecimiento de tamaño exponencial, así que no es sorpresa ver a varios íconos de otras distintas áreas creándose cuentas en esta página. Pasó con los Viners y ahora pasó con la gente que trabaja en la industria de la animación. Y no estoy aquí para decir que me cae mal Butch Hartman. De hecho, él me parece uno de los animadores más reconocidos a nivel general. Por otro lado, su cuenta de YouTube sí me deja con ciertas cosas de las cuales hoy vengo a rantear. Para como las cuatro personas que no saben quién es Butch, daré un pequeño contexto. Butch Ernesto Hartman... No, mentira, no se llama así. Butch Hartman se describe a sí mismo a través de su descripción de YouTube como creador de tu infancia. AKA el creador de los padrinos mágicos, Danny Phantom, Tough Puppy y Bonsen es una bestia. O Bonsen y Zapis, no sé. En todo caso, yo no tengo pedo con que Butch se haya hecho una cuenta de YouTube. Me parece de hecho súper cool. De hecho, me parece cool de parte de alguien importante con una gran audiencia cuando se hacen redes sociales y actualizan. Así puede estar actualizado con todo lo que hacen y así. Y hace dos años, cuando Butch abrió su cuenta de YouTube, me emocionó muchísimo. Porque subía material de relevancia y concordancia a su vida de animador barra artista y hacía fun facts de sus programas. Nos comentaba sobre su momento favorito de tales series e incluso hacía sketchbook tours. Eso me parecía contenido 10 de 10. Pero a medida empezó a subir más videos a su canal y este fue creciendo, su canal fue cambiado muy drásticamente. YouTube es una plataforma donde uno puede emitirse a sí mismo. Y la verdad me gusta clasificar a la gente que hace esto de dos maneras. Por un lado están los creadores de contenido, lo cual se explica por sí mismo. Y de ahí están los YouTubers. Los YouTubers en sí bien pueden llegar a considerarse como estos cuando consiguen una fanbase que lo siguen a ellos como persona y a su contenido. O cuando esto pasa y adicionalmente YouTube les da mérito de esto, los reconoce, etc. Y obviamente Butch, Butch, no sé, ganó una atracción increíble y se convirtió en lo que ahora es. El Butch clásico buena onda que subía cosas como su experiencia en Comic Con y otras buenas referentes a su trabajo, se convirtió en un canal bien. Dejaré que juzguen por ustedes mismos. Como había mencionado antes, este cambió de una gran manera. De a poco empezó a subir videos como el Challenge de dibujar Pokémon a ciegas, dibujando X YouTuber en el estilo de los padrinos mágicos, dibujando X anime en el estilo de los padrinos mágicos, dibujando X personajes de alguna serie para niños pequeños como adultos, y reviews de trailers. Y el pedo es que esperaría que estos reviews estuvieran hechos de su punto de vista experto a la hora de dar una reseña, pero no lo hace. De lo cual puedo meterme en cualquier otro canal para ver reviews y elegir uno que tenga aspecto más profesional o cómico o lo que sea que me dé ganas de ver en el momento. O sea, Butch sube videos que, excluyendo la sobreexplotación necesaria de los padrinos mágicos, puede encontrar en literalmente cientos de otros canales. Cabe mencionar que usa palabras hip o a la moda, como cosplay, anime, otaku, no sé, para atraer a la gente otaku. Y metiendo ciertos videojuegos donde pueda para atraer a la audiencia hashtag gamer. Y sí, lo tiene todo. Tops de cosas que no sabías. Disney, flechas, Rick and Morty, Fortnite, todo. Hace rato mencioné lo de las críticas y volveré a traer el tema brevemente. Butch ha hecho críticas donde da sus opiniones súper sesagadas de cosas. En ocasiones anteriores había hablado negativamente de series como Teen Titans Go! Solamente porque todos los niños cool hablaban mal de ella. E ignorando el incómodo que es oír estas palabras sabiendo que estos aspectos que él critica negativamente de un show se han reflejado muy claramente en los trabajos de él. Entonces es solo raro. Y según este thumbnail dice que Thundercats Roar es una copia de Gumball. Lo cual me parece interesante porque Bones and Is a Beast me recuerda a tontas otras series. Adicionalmente en múltiples ocasiones incluso ha dicho que ni siquiera sabe quiénes son las personas de las que habla. Pero que las buscará rato y así. Lo que me deja con la conclusión que literalmente no sabe de lo que está hablando ni lo que está haciendo. Pero habla de ciertos temas solo porque estos le traerán más popularidad. ¿Y saben qué pasa cuando te haces famoso en YouTube? Así que no me sorprende para nada su abandono a Nickelodeon y empezar su nueva fortuna acá, ¿no? Aunque reitero, Butch es un excelente tipo y un animador y artista con bastante talento y potencial y definitivamente estaría al tanto de sus nuevos proyectos. Pero siento que su cuenta de YouTube está súper forzada. La cuenta de Butch no es algo que me deje como, oh, mi YouTuber favorito sube contenido cool con el cual puedo llegar a conocer un poco más y ver lo cool que es. Pero más como, wow, no sabía que el pseudo creador de mi infancia ahora está creando contenido cringe. En todo caso, para concluir los quiero dejar con este comentario. Butch eres mi inspiración. Gracias por todo lo que has hecho por mí y mis amigos y mis hermanos y mi familia y mis primos. Siempre nos reímos con tus shows, incluso con el más nuevo de Cartoon Network. Me inspiras a querer ser un buen artista y seguir agarrando mi lápiz y seguir escribiendo y dibujando e ir a clases y sacar buenas notas por ti. Y si saco 100 en mi próximo examen, prometo volver a entrar acá y mandarte una foto. Hay veces que me siento súper mal al dibujar X, que no sé muchas cosas como anatomía o sombras o la teoría de los colores. Pero gracias a tus vídeos puedo llegar a sentirme identificado y me dan ganas de seguir comentando y viendo. Butch he visto todos tus vídeos. Mi favorito es donde dibujas a los tipos de aquella caricatura de los carros de los 80. Me gusta mucho Anun, que no sé de qué trata, pero me gusta porque tú lo hiciste. Gracias por hacer buenas cosas Butch, te amo y te adoro. Y gracias por inspirarme, te amo y quiero seguirte siguiendo por el resto de M. Mis días, eres mi artista favorito y tienes razón. F***ing titans go. No creo que Butch sepa leer español. Así que sí, muchísimas gracias por ver este vídeo. Nos vemos la próxima semana, supongo. Gracias por sintonizarme. Denle like. Bye. No, 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 no ¡Gracias!